Y para conocer más a fondo los alcances del Acuerdo Mundial sobre el cambio climático que se alcanzó el sábado pasado en París, en la cumbre conocida como la COP21, y sobre todo las implicaciones que tiene esto para Nicaragua, siendo el gobierno del comandante Ortega uno de los pocos países del mundo que se abstuvo de presentar un plan nacional voluntario de reducción de emisiones y que criticó también el contenido de este acuerdo. Nos acompaña el doctor Jaime Incer Barquero, ambientalista, ex ministro del ambiente de Nicaragua. Buenas noches doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos Fernando por traer a colación este preocupante problema de la fallida posición de Nicaragua, que lejos de aprovechar las ventajas que se lograron después de tantas COPs, en la cual se logró convencer a los países reticentes, especialmente los países industriales, de que habían que poner recursos a nuestro favor, pero también nosotros hacer algunos, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir a eso mismo, ¿verdad? Empecemos por entender cuáles son los alcances del acuerdo. Algunos sectores dicen que esto es un gran paso que está dando la humanidad, los países industrializados, los países también que son las principales víctimas del cambio climático. Otros dicen, bueno, se quedó corto porque no se establecieron mecanismos obligatorios, obligatorios, vinculantes, que permitan garantizar de que esto se va a lograr. Usted ha conocido la génesis de todos estos procesos de discusión mundial sobre el cambio climático. ¿Cómo ve el resultado? Bueno, yo lo veo con mucho optimismo, porque después de tantos esfuerzos, durante tantos años en que no se llegaba a acuerdos concretos, esta vez, por primera vez, hay pues una anuencia y un convencimiento mundial de que este problema tiene que ser confrontado por todos los países sin excepción y que cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad. Así hayamos sufrido, digamos, o seamos más vulnerables que otros. Pero eso no exime a que nosotros no asumamos nuestra responsabilidad de poder mantener el equilibrio de nuestra propia naturaleza. Yo siento, por ejemplo, que ha sido una conquista convencer a los países que estaban renuentes, los países en desarrollo y los países industrializados, aceptar esto como un hecho y buscar incluso anticipar recursos para que los países nuestros puedan realmente apoyar esta iniciativa mundial, siendo nosotros, como somos muy vulnerables, tanto tan vulnerables como las islas oceánicas y especialmente las islas tropicales que están siendo sometidas en los últimos años a tormentas tropicales sumamente destructivas. Por tanto, nosotros no nos podemos ausentar de este movimiento y tampoco podemos simplemente dar la espalda a esas ofertas aunque no satisfaga enteramente todas las necesidades que hubiéramos esperado. Vamos a hablar más adelante sobre esa oferta de los fondos de mitigación de los 100 mil millones de dólares. Pero antes, doctor, cuando se dice que se quiere mantener la temperatura del planeta está por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, ¿qué quiere decir esto exactamente? ¿Cómo se logra con la combinación de qué tipo de factores se va a poder o se podría estabilizar el clima del planeta? Uno de los métodos es reducir los niveles de emisiones de gases de efecto enverdadero por tratar de estabilizarlos, que no sigan más allá de cierto límite. En este caso, que no sobrepasen los 2 grados centígrados en relación a los niveles que se tenían en la época preindustrial. Porque parece mentira, un pequeño grado produce una inmensa catástrofe. No estamos hablando de 5 o 10, apenas 2, incluso 1 y medio. De tal manera que me parece que el hecho de reconocer que existe ese problema y que es necesario contenerlo antes que los efectos de estos cambios climáticos sean desastrosos desde muchos puntos de vista y especialmente desastrosos para países como los nuestros que estamos casi en la boca del huracán, ¿verdad? Me parece importante. Obviamente faltan todavía otros acuerdos que creo que van a ir surgiendo en el transcurso de los siguientes meses de ir modelando este tipo de asistencia para que nosotros que tenemos una baja capacidad de respuesta realmente podamos aumentar nuestra capacidad de mitigar estos problemas. Pero también existe una obligación de que nosotros, aunque contribuyamos con el 0.03% de la problemática, pero desde el punto de vista, nuestro potencial de responder es muy grande porque somos un país tropical donde existe una exuberante vegetación capaz de capturar el dióxido de carbono y soltar oxígeno. Lo contradictorio de todo esto es que en lugar de aprovechar esa ventaja de nuestros bosques, ¿verdad? Que la capacidad de hacer el cambio o el secuestro de carbono, más bien estamos haciendo todo lo contrario. Estamos destruyendo nuestros bosques, nuestro propio pulmón, Bozaguá, está siendo invadido. No hay nadie que detenga toda esa invasión y esa destrucción. Hay destrucción en los pinares. Y en fin, estamos yendo contra toda corriente y contra toda lógica. Nicaragua fue uno de los pocos países, entre este concierto de más de 195 naciones, que no presentó un plan voluntario de reducción de emisiones. Usted dice generamos poco, pero bueno, todos los países del mundo presentaron esta propuesta, incluido Venezuela, que era uno de los países que junto con Nicaragua, Corea del Norte, Cuba, mantenían esta posición de incrementar el reclamo sobre los países industrializados y promover de que el acuerdo fuera vinculante. ¿Qué implicaciones tiene o qué tipo de coherencia tiene la propuesta o el planteamiento que presentó Nicaragua? Bueno, yo creo que en todo esto hay una especie de anacronismo. Mirar más el pasado que el futuro. Buscar culpables. Demandar mayor atención sin nosotros procurar realmente hacer nuestro esfuerzo. Y digo anacronismo porque es como que si nosotros demandáramos al gobierno español un pago por los daños que los conquistadores hicieron a nuestros indígenas. No podemos estar viendo para atrás y reclamando cosas y más bien tenemos que buscar para adelante qué tenemos, dónde estamos, cómo podemos. ganar la confianza y ser beneficiados por lo que este convenio establece de los países industrializados apoyar en gran medida a los países en desarrollo, ¿verdad? Y en especial a países tan vulnerables como son los países centroamericanos como son las Islas Antillanes y otros lugares, ¿verdad? Que estamos en pleno trópico donde el dramatismo de los cambios climáticos es muy acentuado. Por tanto, yo creo que debemos de ver un poquito más hacia adelante que no podemos perder esta oportunidad. No podemos mostrar un resentimiento porque ya no cabe. Por lo menos en la Cumbre de París en la COP de París pues ya hubo una voluntad expresa de atacar el problema de parte de aquellos a los cuales habíamos señalado como culpables. Y no solamente eso sino que comprometerlos incluso a ayudarlos a mitigar nuestros efectos siempre que tengamos un plan pues porque si llegamos allí a pedir sin presentar una propuesta de acción o mitigación pues estamos siendo muy infantiles en ese sentido. Por eso es que yo creo que esta oportunidad yo no sé cómo la podemos recuperar. Me pareció que fue una pifia. Una pifia. Una pifia. ¿Verdad? ¿Por qué? Es decir, porque es una actitud un poco aberrante mientras todo el mundo de alguna manera con las limitaciones que tienen y las objeciones habían buscado una solución pues la solución está apareciendo y entonces de repente nosotros la rechazamos porque no nos satisface. ¿Verdad? Y en cambio otros países ¿Verdad? Este que están en situaciones aún mejores que las que estamos nosotros en los trópicos sí están aprovechando esta oportunidad. Así que yo creo que habría que buscar cómo rectificar nuestra posición porque no podemos aparecer como un país insólito aberrante yendo contra la corriente. Pues tenemos mucho más que ganar que perder. La posición de Nicaragua era una posición minoritaria. Hubo voces que persuadieron al gobierno al final a no impedir el consenso de los 195 naciones aunque pareciera que se hizo bajo protesta. Es decir, al terminar de aprobarse el acuerdo el ministro el representante Poloqui criticó la cumbre por antidemocrática lo cual resulta bastante irónico porque los estándares y las prácticas de este gobierno aquí en nuestro país no han sido ni democráticos por un lado ni tampoco comprometidos con el medio ambiente pero vamos ¿qué viene después? A final de cuentas el país tendrá que discutir si ratifica o no este acuerdo en el Parlamento lo cual le obligaría a comprometerse a presentar una propuesta para poder supongo acceder a los beneficios de esos fondos de mitigación de más de 100 mil millones de dólares que a partir del 2020 estarán a disposición de estos países Sí lo anómalo de todo esto es que una vez que hubo un consenso y una aprobación mayoritaria nosotros saliéramos protestando ¿verdad? en lugar de estudiar esta situación y decir bueno ¿qué beneficio podemos sacar a nosotros? ¿qué es lo que hasta dónde podemos comprometernos si apoyamos colectivamente este esfuerzo que es un esfuerzo mundial y no aparecer como un país disidente sobre un tema que involucra la responsabilidad de todas las naciones del mundo y eso es lo grave pues de que a la vista del apoyo mundial y de la gran mayoría de los países 180 190 que hayamos salido con esta actitud que realmente es desconcertante pues y realmente nos pone en una posición sumamente incómoda ridícula y digamos crítica El gobierno alega doctor que tuvo el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales que estaban demandando que estos compromisos fueran vinculantes y que los países industrializados brindaran más apoyo eso es lo que dice el gobierno No, mira la vinculación va a ir va a ir apareciendo en la medida en que se noten la capacidad de nosotros poder mediante la ayuda internacional asumir nuestras responsabilidades ¿verdad? Pero basta el propósito de ser apoyados para que nosotros realmente sintamos de que ese avance que nosotros nos podemos incorporar a ese movimiento mundial a ese avance aunque no nos satisfacen enteramente pero es con relación a todo lo que se ha venido discutiendo desde hace años ya un paso muy positivo que abre oportunidades nosotros tenemos que estar ahí atentos a esas oportunidades para aprovecharlas y no simplemente retraernos y encerrarnos en una posición de que no me gusta y no quiero y no voy como de niño malcriado así que yo creo no sé hasta dónde podremos rectificar podemos enmendar toda esa falla ¿verdad? Enmendar significaría que Nicaragua presente un plan exactamente que ratifique el acuerdo que ratifique el acuerdo es decir bueno es que no habíamos estudiado esto suficientemente estamos convencidos de esta ventaja estamos dispuestos a sumarlos a todo este esfuerzo mundial y también obviamente recibir el apoyo como país en desarrollo necesitamos para incrementar nuestras capacidades porque tenemos además la ventaja de ser un país tropical donde la naturaleza brota estupendamente y la capacidad de nuestros bosques de secuestrar carbono es grande ¿verdad? no es lo mismo vivir en un país desértico o un país frío que vivir en un país tropical como el nuestro nosotros tenemos una ventaja comparativa porque no estamos diciendo somos un país chiquitito no, estamos diciendo que por hectárea cuadrada la producción de oxígeno nuestro es mucho más grande que esa misma hectárea en cualquier otro país aunque el país tenga una extensión mayor entonces veamos las condiciones micro ventajosas que tenemos de estar en un lugar donde la la vegetación crece en forma sorprendente yo siempre he dicho a mí me sale incongruente el hecho de que países escandinavos se esfuercen en manejar sus bosques sabiendo que por razones de su clima la producción forestal puede tardar 70 80 años y nosotros que gozamos de una exuberancia tropical donde la vegetación brota por todos lados no consideramos ese factor ventajoso del sitio de la clima que vivimos y gozamos como para proyectarnos tenemos hectárea por hectárea mayor capacidad que muchos otros países que vamos a una pausa regresamos con más sobre este tema que implicaciones tiene este acuerdo de cara a los patrones industriales a los patrones de generación de energía que prevalece en el mundo energía térmica versus energías renovables energías limpias que tipo de implicaciones tiene este debate a lo interno de Nicaragua en temas como la reforestación la preservación de nuestro bosque y el propio proyecto del canal interoceánico ya regresamos en esta noche estamos conversando con el doctor Jaime Incer Barquero ex ministro del ambiente ambientalista una vida entera dedicada a la investigación a la sostenibilidad y al desarrollo doctor el acuerdo de la COP 21 en París en términos de los patrones de desarrollo industrial y de generación de energía pareciera estar marcando un norte en el sentido de el futuro es la energía renovable energía limpia pongamos un límite al desarrollo de las energías basadas en combustibles fósiles es decir a Nicaragua le resulta mucho más fácil que muchos países sustituir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por todas esas formas de energía limpia que tenemos a mano llena nosotros podíamos ser ayudados para desarrollar nuestra capacidad geotérmica porque tenemos una energía encerrada dentro de los focos volcánicos por todos lados desde Consigüina hasta Metem tenemos energía solar abundantísima porque estamos en el trópico y el sol incide directamente sobre nuestro territorio y obviamente esa energía podría ser canalizada como sustituta de la energía de los combustibles fósiles tenemos energía hidráulica porque casualmente por nuestra condición de país tropical lluvioso tenemos la capacidad de desarrollar el caudal de los ríos que produzcan proyectos hídricos hidrológicos por tanto yo creo que el apoyo no es asunto mira te voy a dar tanto por lo que podamos hacer plantando esta plantita acá no yo creo que nosotros tenemos que decir somos un país privilegiado somos un país que por nuestra posición tropical por nuestra capacidad geológica vulcanológica por la insolación que recibimos del sol por el viento por la capacidad hidráulica de los ríos y caudales podemos rapidísimamente salir de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y usar todo esto la energía solar la energía eólica la energía geotérmica la energía hidráulica es decir Dios nos ha dado unas tremendas ventajas que ojalá otros países la tuvieran ahora eso requeriría supongo yo alguna suerte también de de coherencia o de una propuesta nacional que sea congruente en relación a como nosotros usamos nuestros recursos naturales la política nacional en relación a los bosques bosahuas los bosques del norte o en relación a los recursos hídricos el gran lago Cozibolca el debate que está planteado en el país en relación a los efectos ambientales del canal interoceánico es decir el gobierno de Nicaragua tiene una serie de déficit en relación con esos temas y llega a París a presentarse como si fuese digamos a la vanguardia de la política de preservación y de conservación ambiental en el mundo mira me parece que tenemos que corregir y dar muestras en el mundo que realmente nos interesa la conservación que podemos realmente hacer un manejo racional de nuestros bosques y cuando digo manejo racional de nuestros bosques no solamente pensemos en el bosque como un productor de madera sino como un regulador del clima y como un acaparador de humedad y de lluvia es decir fíjate el bosque el bosque tiene un montón de funciones no hay ningún recurso natural en Nicaragua que tenga tantas potencialidades como el bosque y digo no solamente por aprovechar la madera eso se puede hacer con plantaciones que tengan las mejores calidades sino que el bosque tiene esa capacidad de condensar humedad de infiltrar agua de producir agua de alojar otros recursos de flor y de fauna entonces para mí la principal prioridad en el desarrollo de este país es el cuido manejo de los bosques recuperación de aquellos bosques en situaciones donde está amenazada la producción de agua donde está amenazada la biodiversidad y donde de alguna manera el mismo aprovechamiento forestal bien comedido y bien planificado puede ser un rédito mayor todavía entonces pero tendríamos que comenzar como dicen la caridad comienza por casa tenemos que rectificar nuestras políticas desordenadas de destrucción ambiental comenzando con nuestras áreas protegidas que por primera vez en la historia de Nicaragua están siendo aprovechadas y no hay nadie quien pare todas las invasiones y las destrucciones de áreas tan importantes mundialmente importantes como son las reservas de bosaguas y de indio maíz o como son las cuencas de muchos ríos de las cuales nosotros estamos especulando las posibilidades hidroeléctricas cuando estamos disminuyendo el caudal mira el río grande Matagalpa Tumarín lindo proyecto pero de donde como se nutre el río grande Matagalpa se nutre a través del río Tuma y de donde vienen las fuentes del río Tuma de bosaguá entonces como podemos nosotros especular acerca del futuro del desarrollo hidroeléctrico en Tumarín si no comenzamos corrigiendo las causas si no comenzamos protegiendo todos esos afluentes que bajan de bosaguá que incrementan el caudal del río Tuma que a su vez incrementa el río grande Matagalpa antes de llegar al sitio de la presa entonces comenzando esas relaciones ambientales ha faltado un hilo conductor de pensamiento conductor que te diga para obtener esta cosa tenemos que comenzar aquí haciendo esta cosa para que este efecto beneficioso lo recibamos de una forma sostenida y podamos vivir de ese recurso bueno el hecho de que la posición del gobierno de Nicaragua se haya quedado prácticamente aislada acompañada de una pequeña minoría de 8 9 10 países también de alguna manera indica que este es un planteamiento que no ha tenido credibilidad o que no ha tenido coherencia interna incluso dentro de esos 8 países hay países que no no firmaron no porque no estén de acuerdo sino porque no tenían este digamos un plan un proyecto un anteproyecto de cómo iban a atender este asunto pues pero es obvio que si estos países cumplen con ese requisito pues obviamente van a tener acceso a esos recursos entonces no es una oposición caprichosa no porque no sino no porque en este momento no tengo estoy estudiando las posibilidades estamos preparando un plan de mitigación o lo que sea verdad pero no una una confrontación tan así no porque no porque este no queremos este a menos que nos den todo lo que nosotros merecemos verdad porque hemos sido víctimas de estas cosas todos los países han sido victimizados verdad en cierto modo pero obviamente como digo mirar para atrás sin querer mirar para adelante ahora viendo viendo para adelante aquí hay un proyecto de construir un mega canal interoceánico de 50 mil millones de dólares se aprobó se le dio luz verde a un estudio de impacto ambiental que ha sido cuestionado por diferentes científicos que concluyen que el propio estudio no necesariamente recomienda que son mayores las ventajas que los costos de este proyecto y sin embargo el gobierno sigue adelante el gobierno alega de que ese proyecto más bien será ambientalmente beneficioso para el país bueno desafortunadamente la opinión modesta de nosotros los que nos llamamos ecólogos de Nicaragua apoyada por la comunidad internacional que ha hecho dos seminarios trayendo aquí a los expertos más capacitados han sido nos han alertado acerca de la deficiencia de los estudios de lo mucho que hace falta para poder tener una clara visión de los impactos ambientales de la falta de estudios de bases para poder conjeturar acerca de las opciones que tiene ese canal entonces tendríamos que comenzar no a construir mañana sino comenzar a estudiar muy objetivamente muy científicamente muy cualitativamente todas esas condiciones para decir bueno el resultado estas son las desventajas y estas son las ventajas pero las ventajas son estas estas y estas y las ventajas se pueden compensar de esta y esta manera entonces si podemos tener una cierta certeza de que el proyecto es válido o definitivamente decir no no es posible aún teniendo en cuenta tales y cuales ventajas tales y cuales estudios este proyecto pueda progresar no podemos seguir dando palos de ciego tenemos que hacer las cosas en la forma ordenada involucrar a universidades y a científicos que no estando bajo el régimen económico de una empresa puedan en forma independiente este decirnos exactamente lo que lo que lo que más nos convenga mientras tanto volviendo a la al acuerdo mundial sobre el cambio climático que plazo tenemos para decidir si el gobierno de Nicaragua la asamblea nacional va a ratificar este acuerdo y a presentar un plan mira las naciones unidas dejaron un tiempo de como cuatro meses para que aquellos países que todavía tienen no solamente dudas sino que no han podido presentar todos los requisitos o llenar todas las opciones lo hagan pues y esto sería una oportunidad para rectificar verdad porque es obvio que si 180 y tantos países están de acuerdo no vamos a salir con una posición insólita aberrante y todo diciendo que no estamos de acuerdo y sobre todo después que ya estos países declararon mundialmente que esto va a ser así y de repente levantar la mano y decir no yo no estoy de acuerdo ya cuando todo estaba aprobado ¿me entiendes? es decir todo fue una cosa falto de cronología falto de sentido común protestar verdad cuando ya la aprobación mundial era aceptable y ya se sabemos que no es este que no todo se consiguió el hecho de que no sea vinculante pues todavía está en discusión ¿verdad? y otros aspectos así pero así como esta COP significó un gran avance con relación a las anteriores especialmente con el fracaso y falla de la COP de Copenhagen así se están abriendo opciones siendo más elásticas las oportunidades que países como nuestros tienen para aprovechar este momento gracias doctor Jaime Incer el gobierno de Nicaragua debería de brindarle un informe amplio al país sobre cómo llegó a presentar esta decisión en la COP21 las consecuencias que tiene para Nicaragua las oportunidades que todavía están abiertas que opinen nuestros científicos que opinen los ambientalistas que opina el país sobre cómo se están tomando decisiones de nuestra política exterior y en este caso de nuestra política internacional relacionada con temas cruciales que tiene que ver con el ambiente que tiene que ver con el desarrollo de los patrones industriales y también de la política de cooperación de Nicaragua verlés de Nicaragua illegale amor de la política